buenas tardes chicas para este proyecto yo voy a utilizar hilo brisa gancho 3.5 marcadores tijeras y nuestra cinta métrica bueno vamos a empezar vamos a empezar tejiendo nuestra tira de cadenas ok entonces vamos a formar nuestro círculo para iniciar y empezamos tejiendo voy a tejer una tira de 120 cadenas para talla grande ok chicas miren aquí ya tengo mi tira de 120 cadenas terminada y mide un total de 65 centímetros es 120 más tres cadenas de subida voy a empezar a trabajar con contando desde el gancho hacia atrás en la 1 2 3 3 cadena en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto ok la mezclada a nuestro gancho y en la siguiente cadena hacemos otro punto alto ok con las tres cadenas de subida simula ser un punto alto ya tengo 3 vamos a hacer dos cadenas de espacio y contamos 1 2 y en la cadena número 3 hacemos otro punto alto entonces aquí lo que vamos a hacer es un seguimiento de tres puntos altos dos cadenas de espacio saltando de base dos cadenas ok 1 2 y la tercera así vamos a continuar 2 cadenas 1 2 y en la tercera cadena dejemos nuestro siguiente punto alto recuerden que si ustedes le quieren dar más espacio a estos espacios a estos espacios pueden tejer en lugar de dos cadenas tejer con tres cadenas ok aquí se los muestre con dos y ahorita se los muestro con tres vamos a empezar tejiendo desde el gancho hacia atrás contamos 1 2 3 y en la cadena número 4 vamos a hacer un punto alto ok en el siguiente igual un punto alto ahí está tejemos 1 2 3 cadenas de espacio y saltamos 1 2 2 y en la tercera cadena 2 y en la tercera cadena dejemos punto alto siguiente cadena punto alto punto alto siguiente cadena punto alto ok tres cadenas de espacio saltamos 2 de base continuamos tejiendo en la tercera ok entonces esto es lo que vamos a hacer hasta terminar toda la tira de cadenas así así nos debe de ir quedando chicas y ahí está aquí ya terminé mi tira de cadenas chicas la llega al final y de hecho ya marqué nuestro centro ok ok chicas aquí ya terminé mi vuelta puse un marcador en el centro ahí está y salieron 25 grupos así que puse mi centro en el número 13 vamos a continuar vamos a tejer 1 2 3 cadenas de subida ya giramos nuestro trabajo y en el mismo lugar vamos a tejer un abanico que va compuesto de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos ok así nos debe de quedar vamos a hacer 1 2 3 cadenas y en el espacio en la casita vamos a tejer tres puntos altos vamos a tejer tres puntos altos y así vamos a tejer tres puntos altos y así vamos a tejer tres puntos altos aquí llegamos justo al centro y vamos a repetir lo que hicimos al inicio que es un abanico de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos ahí está ok continuamos con las tres cadenas de espacio nos vamos al siguiente espacio de casita y repetimos los tres puntos altos así vamos a tejer hasta llegar hasta nuestro penúltimo espacio de casitas y aquí nos vamos a la tercera cadena que hicimos nosotros al inicio está y aquí vamos a repetir nuestro abanico ahí está entonces chicas como verán lo que vamos a hacer es trabajar en espejo ya que vamos a repetir lo que hacemos desde el inicio hasta en nuestro centro y de ahí nos vamos a seguir igual trabajando tal y como iniciamos ok entonces los aumentos los abanicos van al inicio al centro y al final así vamos a trabajar hasta tener mínimo unos 20 centímetros para nuestra sisa muy bien chicas miren lo que llevo ya de mi inicio bueno recuerden que les mostré cómo tejer en los espacios de cadenas ya sea con tres ya sea con dos cadenas ok vamos a retomar entonces yo aquí ya lo tengo tengo con dos cadenas tres puntos altos depende del gusto de cada que esto es para que nuestra prenda se vea un poco más cerradita no tan calada en esta miren chicas aquí recuerden que la primera vuelta de abanicos es al inicio y al centro y al final son dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos ok ya en la tercera vuelta vamos a realizar en los abanicos en lugar de dos puntos altos vamos a realizar tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos ok eso serán ahora nuestros amuntos y vamos a tejer así tres puntos altos ahí está dentro del espacio de abanico con sus dos cadenas de espacio tres puntos altos ok esto va a ir siempre al inicio al centro al centro vean después en la segunda vuelta van unos de tres y al final también bueno entonces para iniciar nuestra siguiente vuelta es giramos nuestro tejido nos vamos al segundo punto alto y realizamos un punto deslizado nos vamos al siguiente punto alto realizamos punto deslizado ahí está ahora nos vamos al centro del abanico subimos con una dos tres cadenas y ahí tejemos dos puntos altos ok sus dos cadenas de espacio ahí está entonces ahora vamos a seguir la secuencia de los puntos altos cadenas de espacio hasta llegar al siguiente abanico y repetimos lo mismo abanico dentro del abanico ok es lo que vamos a tejer chicas y dos y y porque y y y Gracias por ver el video.